quiero explicarle ustedes cómo pueden añadir el efecto de fuego alrededor de una imagen en vídeo buenas que le tengo un tutorial para explicarle ustedes pueden hacer este efecto de añadirle algo interesante es que este efecto lo vamos a hacer con hasta la fe yo tengo la versión cc porque ustedes pueden usar cualquier versión ok primero que usted tenga la aplicación de hasta la fecha abierta vamos aquí aquí el botón derecho aquí dice importar a quien dice archivo y como yo le voy a añadir una un vídeo no una imagen por lo voy a dejar en blanco no yo quiero añadirle algo diferente a los tutoriales anteriores que hay en youtube este la imagen que le voy a añadir que voy a usar de fondo no imagen este vídeo este vídeo lo gusta el de fondo hoy quien la derecha y aquí donde dice seleccionar que este es el vídeo que utiliza el de fondo entonces aquí después está aquí y los gastros aquí a este político que está aquí ok entonces déjame este es el vídeo ok este ahora vamos voy aquí otra vez el botón derecho de ratón importante aquí o importa el archivo de aquí muy importar este vídeo que está aquí como fondo verde izquierda derecha y seleccionar con el botón izquierdo ok entonces ahora el vídeo con el fondo verde voy aquí como la punta de ratón apretó con izquierdo y los gastros y lo acomodo encima del vídeo este de fondo este está aquí entonces ahora voy a pongo la punta de ratón aquí asegurarse que tenga marca esta herramienta herramienta ok entonces ahora pongo la punta de ratón aquí apretó con izquierdo y lo acomodo donde quiero tenerlo ok ok entonces yo hice este vídeo ok con la con la webcam de mi computadora depende hacer lo mismo ustedes pueden usar un paño verde ha sido un paño blanco o una pared de cualquier color después que sea sólido un color sólido ok entonces ahora vamos a quitar el color verde a este vídeo el fondo porque aseguramos que de cumplir aquí ok entonces vamos aquí donde dice efecto efecto vamos aquí donde dice incrustar incrustación seguimos la línea azul y nos vamos aquí donde dice que light 1.2 ok aquí damos un clic en el botón izquierdo entonces nos sale esta paginita aquí en esta paginita primero que nos va a coger aquí ustedes ven este la gota le damos un clic en la gota entonces la punta de ratón se convirtió en una gota y ahora vengo esta parte aquí es más clara que aquí pues voy a empezar a bojar la parte negra primero la parte más oscura aquí entonces ya estamos buscando casi pero no hemos terminado ustedes ven ok pero lo que hacemos ahora es para que de aquí el boleto está aquí entonces aquí yo voy con la punta de ratón y le doy hacia arriba ok pero ya se me mojo acuerdense que esto depende de la imagen del vídeo que ustedes vayan a usar que tenga del color del vídeo que ustedes vayan a usar ok a mí se me hizo fácil porque la forma en que yo grabé este está en este pedazo de vídeo que yo usé de la web que es de mi computadora ok entonces ahora ya que ya quité el fondo verde voy aquí a dejarla porque ya no me hace falta por ahora ok entonces ahora vamos aquí otra vez le doy un clic aquí otra vez ok entonces vamos a ir aquí donde dice este efecto ok sin efecto vamos aquí abajito descubren donde dice capas por aquí dice capas y en capas vamos a ir aquí dice atraso automático ok le damos un clic en el botón izquierdo y aquí entonces asegúrese que usted tenga marca está allá abajo el entorno de trabajo ok entorno de trabajo que tenga alfa este desmarcado que esté igualito como está aquí ok y este bonito que marcado entonces ahora vamos aquí y marcamos donde dice aceptar y ahora esperemos que se haga el proceso de de marcar la imagen que le vamos a añadir el efecto ok déjame poner el vídeo en pausa para que nosotros acumulando tutorial volvemos para atrás porque el quito mucho cuenta también no se me tanto mucho porque es que depende de la velocidad de su internet que ustedes tengan una computadora del internet entonces ahora vamos a hacer otra vez le damos un clic en el botón izquierdo entonces vamos aquí donde dice efecto entonces yo voy a hacer unos tutoriales y más tarde para explicarles donde conseguir estos filtros que están aquí ok y este que está aquí este filtro está aquí yo lo voy a aplicar este le voy a aplicar cómo descargar y cómo instalarlo a esta aplicación hasta la fe ok vamos a letras para saber le damos un clic con nuestro izquierdo es no crea esta página que así entonces ahora primero que nada vamos aquí otra vez le damos un clic vamos aquí donde dice normal aquí así que tengan marcado los cuadritos ok que bajito tenga que marcar por los cuadritos no se olviden vamos aquí donde dice normal le damos un clic entonces marcamos aquí donde dice añadir ok entonces ahora voy aquí aquí donde dice seleccionar primero que nada tenemos que marcar esta seleccionar antes de hacerle el otro paso aquí yo voy a escoger este fuego para ustedes coger el que ustedes quieran ok entonces ahora voy aquí ustedes vengan aquí donde dice este cloud beam este de este del humo aquí le doy un clic y lo bajo completo ok entonces parece que disculpe ok entonces ahora voy aquí abajito este lo bajamos ok está aquí vamos a quien dice con justo mi misa y aquí le damos un clic otro izquierdo y aquí donde dice saber vamos a dar un clic aquí y aquí vamos a marcar esta que está aquí la del medio ok para que se convierta así el fuego alrededor de eso si acaso para ustedes la del medio pues marquenla de abajo hasta que sea la cogecta ok porque tiene que buscarse lo este el fuego tiene que acomodarse aquí la línea amarilla pero sí que para mí la del medio ok entonces ahora aquí en el tamaño del fuego dice 10.30 doy un clic y deja marcar este mojales y marcar el 8 y la tecla central entonces aquí abajito aquí como la punta de ratón este bajamos eso y yo voy a poner el número el 10 y la tecla central ok entonces ahora ya hemos terminado ya está todo bien entonces como ya no nos hace falta dejamos aquí es para no confundirnos y sabemos ya lo que hemos hecho entonces ahora vamos aquí aseguramos otra vez y aquí a la entonces vamos aquí donde dice aquí a renderizar a manipular este efecto vamos aquí damos un clic con el botón izquierdo y ahora esperemos que esta línea y aquí llega hasta el final déjame quitarle el el sonido al vídeo de fondo que no me hace falta entonces deja poner el vídeo en pausa para que no se nos haga muy largo y volvemos para atrás ya estamos casi terminando ya terminamos bien 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 espere bien bien con déjame pararlo y la empiezan otra vez, entonces la vamos a dar a reproducir otra vez disculpen si soy un poquito, es que todavía se está tratando un poquito de manipular el vídeo pero que ya ustedes vieron al principio como yo les explique cómo hacerlo, entiendes? lo que pasa es que como estoy grabando la pantalla pero a la misma vez tengo dos aplicaciones a la misma vez también activadas, ok? este es el efecto, acuérdense que este efecto mucha gente tiene acostumbrado hacerlo solamente por el fondo verde, ok? sin añadirle ninguna clase de fondo, ok? y lo hacen en diferentes formas, yo la forma que lo hice de una forma más simple, más fácil, ok? y añadiendole fondo porque es la idea, entiendes? pero no con el fondo verde, ok? es que a veces tengo que tener dos o tres aplicaciones a la misma vez y me coge muchos recursos, ok? déjame pararlo, ok? entonces ahora si quiero guardarlo, ok? ustedes ven que esta esta marca y esta no, vamos aquí, damos un clic en el botón izquierdo, desmarquemos todas, ok? entonces vamos aquí, marcamos este cuadrito que está aquí, para que el palito azul tenga al principio, entonces vamos aquí donde dice archivo, en archivo aquí donde dice exportar, en exportar vamos aquí donde dice añadir a la cola de procesamiento, ok? esperemos, entonces se nos abre esta página aquí, entonces aquí, 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 aquí dejamos así como está, la de abajo donde dice sin salida, le damos un clic en el botón izquierdo, entonces como nosotros queremos reproducirlo, mp4 para reproducirlo con cualquier aplicación, pues vamos aquí donde dice formato, dice AI, vamos aquí, damos un clic en el botón izquierdo y vamos aquí, marcamos este que dice, quick time, ok? le damos un clic en el botón izquierdo, ok? le damos un clic, ok? le damos un clic, entonces vamos aquí donde dice acción de formato, le damos un clic, entonces se nos abre aquí esta paginita, aquí en esta paginita, pero vamos aquí a que se evita, y entonces yo escogí h.64 que es mp4, pero de aquí ustedes cogen, ustedes necesiten, ok? no es el mismo que yo tengo, ok? voy aquí, le damos un clic en el botón izquierdo, entonces ahora voy aquí donde dice aceptar, entonces este, aquí este, yo le añadí este, el sonido, el audio, ok? entonces marque en el martinita, salida de audio automático, ok? para que se generice con sonido, entonces marca emoción le dice aceptar, entonces ahora aquí, dice salida, le damos un clic en el botón izquierdo, y se nos va a abrir esta pagina, aquí en esta pagina, vayamos siempre a PC, aquí ustedes cogen la carpeta o ustedes quieren guardarlo, yo quiero guardarlo aquí en la carpeta de descarga, en esta carpeta que está aquí, izquierda a derecha, o afuera, déjame guardarlo aquí afuera, en la carpeta de descarga, entonces aquí, le doy un clic, sale esa línea azul, bajamos eso, y le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, ese es el nombre que le voy a poner, entonces voy aquí, marco, guardar, 6, entonces voy aquí, dice procesal, ok? entonces esperemos que una línea aquí, azulita, salga y termine aquí, pero, tienen que esperar cuando termine aquí, tienen que esperar el sonido, no se olviden, no quiere decir que porque la línea azul está aquí, ya se terminó, tienen que esperar un sonido que va a dar, ok? déjame poner el video en pausa, para que no se nos haga mal, ok? estamos de vuelta, tenemos que esperar que salga el sonido, esperar que salga el sonido, ya se terminó, pero todavía el sonido no ha salido, no se oye, significa que hay que esperar hasta que el sonido salga, para la aplicación, decirnos a nosotros que la manipulación se hizo satisfactoriamente, ok? tenemos que esperar con paciencia, no es que esperar, ok? oyeron el sonido, oyeron que se pone el video en pausa, ok? entonces ahora vamos aquí, la carpeta de archivo, que ahí fue donde yo lo guardé, entonces la carpeta de archivo, voy aquí a pc, voy aquí a la carpeta de descarga, ahí fue que yo escogí guardado, quien la derecha, y abrí, este es el video, uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, izquierda, derecha, y aquí donde dice play reproducir, esperemos, que esta cargando, ustedes ven que la jueguita dando vueltas, aquí esta el video, voy a explicar ustedes, como ustedes pueden abrir el video, después, voy a empezar otra vez, disculpen, es que mi computadora me está dando un poquito, aunque se me están frizando, es que tengo tantas aplicaciones abiertas, yo espero que les haya gustado el tutorial, fue algo simple, algo sencillo, una información bastante buena, porque hay muchos tutoriales en youtube, que explican esto, pero en fondo negro, sin añadirle ninguno que hace fondo, yo les quise añadir un video, no un fondo, ok? para que así sepan de que se puede manipular, un video con otro video, y añadir un efecto extraño, así como este, ok? pues yo espero que les haya gustado el tutorial, y soy bien el de YouTube arriba, y nos vemos en la próxima, en el próximo video, les explico como descargar e instalar los filtros, ok? nos vemos.